¿Qué atribuiste en la escasez de los Estados Unidos? Un saboteo económico, externo e interno. No hay escasez. Lo que hay es un desabastecimiento, porque el pueblo tiene su alimento. El pueblo en su casa tiene su alimento, lo tiene garantizado. ¿Pero quién está interesado en atacar a Venezuela? Ay, Dios mío, me lo vas a preguntar. ¿Quién tú crees que está interesado en romper y acabar con la idea de Bolívar? Con la idea de Chávez, con la idea de la independencia, con la idea del socialismo. ¿Quién tú crees? Más o menos quién se te ocurre, quién puede ser.